con tu padrino, niños van, ese famoso troller, hoy siempre con el chivo mayor en esta ocasión también contamos con la presencia de mis adecados, los pequeños sonideros y en esta ocasión también vamos a presentar su tema como no por así que este tema va dedicado en especial para mis adecados, los pequeños sonideros este es un ritmo, como diría mi padre, lo mejor de Fernando Loso si traes a tu esposa a tu odio o amante, ponga la de la mano y se aplavela esta es la rica, la primiaca motera, escucha oye, no escuchas, ese es el tema de los pequeños sonideros, con ritmo y con sabor, escucha ahí se aparece el ritmo, con ritmo y con sabor oye, porque bronco el ronco, candela a todos los burritos, Chico Loco, esos pequeños sonideros, esta es su cumbia, escucha a todos los burritos, Chico Loco, eso es la rica, fórmula y con gusto la rica, cumbia, el rica, cumbia, el rica, cumbia, el rico, navale a todos los burritos, Chico Loco, chico Loco, a 99, y alguitas Jameyang, desamparados por Iber cumbia de los pequeños sonideros que de Santa Anita venimos, a Microsoft Loco, siempre con solidos verminos, así nos reportamos Esos niños bonzai, para toda la expresión sonidera. Ese soy yo, para estos baláticos de Ciudad Gótica, para el Toto y el Tata, para el Bebe y el Guasol, con rítmico y sabor, cumbia de los pequeños sonideros. Nosotros decimos, 3, 2, 1, cruzaje loco, no hay ninguno, hoy siempre con el Chido Mayor. Todo lo está técnico, sonido, magia y sabor, esos que luchen, escucha. Para esos número uno, Desamparados Jurebe, Cristalito Tocha, el famoso Fas, Irra, Gato, Yone, para esos son 3, para esos morros de ojos, niños solideros, el famoso Max, Asi, Mati, para esa para el cual, Mue, y mi carnalito Jorge. Con la manita onda loca, muy loca, Melanie Lupita, y ese Villaluz. Pero qué bonito bailar, y gente de San Mateo, hoy, con el Chido Mayor. A mi carnalito el Don Lato, gracias por la chela. Desde la Casa de los Éxitos, Santiago de los Patres, niños Calícula, esos borros de ojos, verdugos de la salsa, el Indecach, cuarenta y uno, el famoso Mixer, hoy siempre con, unión inalcanzable, niños solideros, Anarca 99, Pequeños Maravilla, Samaco, Mr. Robot, Pequeñas Palme, Publicidades El Pato, Abroduce Especiales, la Video Filmación Sponse, hoy, apoyando al Chido Mayor. Siempre, más buena vista, organización, niños bonsais, todo el curso de los, a con ese tema, cumbia de los Pequeños Solideros. ¡Gracias!